Saludos de vuelta a Luigni Corporan, un honor para mí, un privilegio. Atentos, estamos en desarrollo de mi aplicación Luigni Corporan. La gente de Durísimo App están en desarrollo, así que pendientes que esto va a estar durísimo. Hay un grupo de Telegram, si ustedes quieren formar parte del coro de Luigni Corporan, Papa Radio, les dejo el link ahí debajo para que se unan. Jay Cortés, Brian Myers han desatado desde el pasado sábado una ola de comentarios donde se tiraron algunas cositas al aire, donde se pusieron algunos puntos claros y a través de Twitter se montaron una pila que el día de hoy hicieron un live donde se dijeron de todo. Yo lo voy a poner en live o parte del live, pero miren acá lo que ellos se dijeron a través de Instagram. ¿Por qué tienen que seguirme? Mire, yo lo subí. Si usted me hubiera seguido, lo hubiera sabido de primero. Así que por favor, arroba Luigni Corporan en Instagram. Miren acá. Jay Cortés dice, Medusa hizo lo mismo que ganga en un mes. Oigan bien, Medusa hizo lo mismo que ganga en un mes. Dice entonces, Cromo La X y Oswald. Cromo, productor de acá, República Dominicana. Respeto, brillando entre los grandes. Dice Jay Cortés. Cromo La X y Oswald te escriben los temas y ni así tienes un flow propio, cabrón. Me copian el flow y me tira. Charlatán. O sea, Jay Cortés está diciendo en pocas palabras que Brian Myers le copia. Respuesta. Bueno, le publicó otro más. Dice, cabrón, yo he estado contigo en el estudio y yo termino tres temas en lo que sacas una línea. Déjate de eso. Y el tema de Wow es una canción o un Spanish version. Wow. Spanish version. Le dice Brian Myers que no dudó en responderle. Pa' que te orientes y no hables sin saber. El que hizo el ritmo de ese tema fue el mismo que hizo el mío morón. Un Spanish. ¿Qué tonos yo usé de ahí, cabrón? Cabrón, vete pa'l carajo. Loco, tú no sabes ni lo que hablas. O sea, le respondió en un tono bastante, bastante molesto. Oigan bien. O sea, le dijo cabrón un par de veces, entonces tiene que este que responderle de una manera como empantalonarse. Cabrón, yo ronco porque puedo. Mámame el bicho. Mámame el bicho, cabrón. Número uno, número uno, número uno y número dos en el American Suck My Dick Nigga. O sea, oiga lo que dice. Número uno, número uno y número uno y dos en el americano. Bueno, Suck My Dick Maniga. Estoy, o esto lo estoy diciendo porque los otros días un huele bicho se puso a tirarme indirectas en un live. Yo, que estoy en mi esquina sin hablar de nadie, yo estaba tranquilo. Pero, ¿quieres roncar? Ganga, Loki y WoW. Los mejores trap de la historia del trap latino. Bueno. Se enganchó una faja a Brian Myers y le bajó una pila fea. Dice, les muerde que por más números que tengan, nunca habían hecho un tema solo en Fit ni Spanish Version que se haya pegado. Así que todo el mundo le haya hecho una versión. No me respondan con otra cosa. Respondan eso y ya. Flow, barras, palabreo. Los que dicen lo contrario son haters. O sea, está hablando ahí a los que niegan lo que él está diciendo. Solamente hablan mierda porque nunca han estado en ese momento en el estudio cuando saco las barras. Hablen lo que quieran. Lo que es igual no es ventaja. Si me escribe, pues llama al que me escribe, cabrón, que te escriba un palo así y ya a ver, bárbaro. Ahí dice, si Cromo me escribe, llámalo, vete. Dice, mil gente diciendo que Cromo me escribe, pero se meten al estudio con Cromo y no sacan algo así como Cromo lo hace conmigo. Pues entonces, diablo, qué fuetazo. Porque lo que es igual no es ventaja. Está diciendo ahí, cabrón, wow, número uno. Ya, mámame el bicho, cabrón, para que sigas hablando mierda. Que si los temas, que si estoy y lo otro. O sea, le dice, tú estás diciendo un pií. Ja, 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 hasta borró el tweet. Vete al carajo. O sea, se rebosó porque J. Cortez no le puso más nada. Digo, le puso varios al principio. Cromo es una bestia y se la doy como productor y me ha ayudado a encontrarme la voz y mi flow. Me dice qué barra está dura o qué barra. Pero el que saca las barras soy yo y sin quitarle méritos a nadie. No es el que me escribe, tampoco así. O sea, él dice, Cromo me ayuda en el estudio. Ahora, trabajamos las canciones juntos. Y le pone el punto claro. Se la da a Cromo y le dice, pero yo también tengo mi trabajo. Muchos dicen que podría ser una estrategia para lanzar una canción juntos. Así está el negocio de la música últimamente. Yo no lo dudo que se hayan puesto de acuerdo para, de cierta forma, tirar, hacer buf, 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 buf. Y generar la atención. Salen en una canción y, buf, explota el disco. No lo dudo. Pero se dijeron cosas muy, muy personales que, guau. Vean el video. Mira, dime, cagón. Mira, estás ahí hablando feca, cabrón. Hablando feca. Hablón, hablando feca. Tú sabes qué es la realidad. Oye, tú le puedes mentir a los de Chile. Tú le puedes mentir a los de Ecuador. Tú le tratas de mentir a los de PR. Papi, nada. Nada de lo que... Allá afuera, cabrón. Tú no estás en PR. Yo estoy en PR, papi. Yo estoy en PR. Tú eres loco, cabrón. Yo estoy en PR. Ay, cabrón. Entonces tú estás en el estudio de Munecho. ¿Quieres que pase por ahí? Pasa. Tú estás en el estudio de Munecho. Pasa. No estás hablando feca, cabrón. Cabrón, hablando feca de que tú sabes que es la realidad. Cabrón. Tú dices que tú no estás pendiente. Tú dices que tú no estás pendiente. Cabrón. No, cabrón. Nadie... Tú dices que tú no estás pendiente a mí, pero ahí no te manda. Nadie más estaba roncando. Cabrón, escucha. Nadie más estaba roncando de tema. Nadie más estaba roncando de tema. Tú dices que tú no estás pendiente a mí. Cabrón, que nadie está más roncando de tema. Todo el mundo ronca con tema, cabrón. Cabrón, pues... Yo estaba roncando con mi tema, el único que estaba roncando en ese momento era yo. Entonces estás pendiente a mí porque te metiste a mí. No, pues si la gente me empezó a etiquetar, cabrón, yo soy un hombre. Pues cabrón, yo soy un hombre. Entonces te dejaste llevar, pues es que a mí me está bien un montón de cosas. Cabrón, es que primero cuando pasó lo de ganga, no me diste cara ni nada. Cabrón, te hace falta. Cabrón, ¿qué me hace falta, cabrón? Chico, ¿qué me hace falta de qué, cabrón? Oye, ¿por qué tú no haces un live con Cromo y que él diga las partes que él escribe al ganga y que tú digas las que tú escribes? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Dale, pero ¿por qué te ríes? Papi, porque yo estoy claro que es lo que es. Tú sabes que Cromo es grave. Claro que yo sé, yo sé porque yo creo que él escribí. Yo sé porque yo no sería tan caripelado, cabrón, de decir que escribí si no lo hice, cabrón. Yo no soy así, eso eres tú. Cabrón, pues dale, pues dale. Entonces Cromo no escribió nada, es la pregunta, dilo. ¿Cromo no escribió nada? No, 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 no. No escribió nada. Escucha, escucha, escucha. No, 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 no. Él no escribió nada en ganga. Él no escribió nada en ganga. No es lo mismo, escucha, no es lo mismo que me escriban una canción a que yo diga una barra y él me diga una palabra de la barra. Me diga una idea, mire, esa barra está dura. Ahora una palabra. Ahora una palabra. Es que no es lo mismo, país. No es lo mismo, cabrón. ¿Cómo sabe? Cromo sabe, cabrón. Ok, pues si tú eres el más duro, pues entonces montate en una pista y vamos a tirar y sacar la huella. ¿Tú crees que yo, chico, cómo? Cabrón, yo no soy de hacer tiradera, yo soy de hacer tirar, cabrón. Porque tú no eres el duro del trap, cabrón. Tú no sabes que pego el trap, tú estás roncando de que tú eres duro ahora mismo en el trap. Y tú, cabrón, esos temas son copiados. Esa es la última que sacaste. Cabrón, cabrón, ¿quién le iba a escribir un chamaco? Es de Roddy, cabrón. No era nadie cuando yo saqué esclava, cabrón. ¿Qué me iba a escribir? Pon el Roddy Rich y todo. Pon el Roddy Rich y todo. Es lo mismo. ¿Y qué tono de guau? ¿Qué tono de guau? O sea, estamos aquí. Cabrón, para que sepa. Pero déjame hablar, cabrón. Déjame hablar para que te oriente y aprenda. Cabrón, para que te la vida. El que hizo el ritmo de Roddy Rich fue el que hizo el ritmo de guau. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ponlo ahí. ¿Cómo se llama? Para buscarle los créditos. Déjame buscarle el nombre de ese cabrón. Dale, búscalo. Mira, Ian. Dame un break, espérate. Mira, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a montar un ritmo o no te vas a montar un ritmo? Espérate, vamos a montar un ritmo. Me están pasando el nombre de ese cabrón. Lo que pasa es que ya yo estoy trabajando con esa gente, cabrón. Con los americanos directos. Mira, este tipo. Cabrón. ¿Americanos directos de qué? Si eso es un carjaqueo. ¿Qué carjaqueo, cabrón? Yo voy a carjaqueo en una canción. ¿Qué carjaqueo en una canción? Mira, cabrón, ¿qué tono? Que estoy trabajando con los americanos. Anyway, el punto es. Mira, brother. ¿Qué tono del tema de igual? Tú dices que tú eres el duro del trap. Vamos a escribir un tema en 24 horas. Yo te voy a dar 24 horas para que tú escribes. Tú escribes, tú escribes. Yo no tengo que correr por la tuya, cabrón. ¿Me entiendas? No, papi, contéstala. Hermano, no te voy a decir ni que le conteste a pucho. Contesta más. Pero de que tú vas a hablar, cabrón. No puedes venir con que tú no suenas. Porque tú sabes, cabrón, lo que está sonando por ahí, cabrón. Cabrón, ¿qué está sonando por ahí, cabrón? Guau, cabrón. El tema más cabrón que guau. Guau, ¿de qué, cabrón? Yo no he escuchado, estamos en cuarentena. ¿Qué tú estás hablando? Yo no he escuchado guau por ahí. ¿Qué nos vas a escuchar, cabrón? Si todo el mundo está en la casa. Anyway, no voy a hacer eso, cabrón. Mira, yo no sé para qué te pusiste a tirarme. Te tiraste, te picaste. Cabrón, porque te pusiste a tirar. Como las nenas, cabrón. Y yo soy un hombre. Tú eres un hombre de qué, hermano, muchachos. Cabrón, es que tú no, cabrón. Mira, mira, mira. Cabrón, ¿qué pasó el día del hotel? El día del hotel. ¿Por qué no me miraste ni a los ojos, cabrón, cuando entraste al hotel? No, porque tú eres un tril y yo no tengo que mirar a la gente tril. Oye, Mike te pasó por el lado. Pero es un cabrón de frente. Mike te pasó por el lado. Mike te pasó por el lado. Y tampoco me miro, cabrón. ¿Qué tú hablas? Porque, oye, el alfa estaba al lado tuyo. El alfa estaba al lado tuyo. Cabrón, esto es lo que pasa, que ninguno me miró a los ojos. Se pusieron a hablar. Se pasan hablando mierda por ahí en los estilos. Yo estaba hablando mierda de aquí. Después que nos mamaste el bicho para que saliera moncán. Vamos a ver que se lo tiene. Vamos al bicho, cabrón. Si tú te viajaste de perra a Miami, a mi apartamento en Doral. Para grabar, cabrón, conmigo deseo, cabrón. Que el tema de deseo, el coro lo escribí yo. Bueno, muy picante lo llevarán a un estudio de grabación. Incluso hasta el alfa fue mencionado ahí, brillando entre los grandes. Es Cromo X, que también Jay Cortez le retó a que Brian Myers haga un live con Cromo y que lo desmienta. O sea, es un tema bastante complicado, más que ellos se están luchando por egos. ¿Cuál tiene más talento? Los dos son exitosos porque muchos de ustedes quizás no saben que Jay Cortez, aunque es un artista que ha saltado a la fama ahora, yo le hice una entrevista y ahí están muchas de las canciones que él ha escrito que ustedes no saben. Por ejemplo, Criminal, Criminal. Esa canción le escribió Jay Cortez, entre él y Ozuna. Vean la entrevista que yo le hice. Este es mi canal. Ustedes buscan Jay Cortez, Luis Nicorporán. Una entrevista que se fue viral. Tiene como 200, casi 300 mil views. Veanla. Cromo, como productor y como escritor, es durísimo también. Pero Brian Myers es un tigre duro. Brian Myers tiene muchos trap que han sido pegados feo. Dentro de la balanza, Brian Myers, Jay Cortez. Hay que reconocer que a nivel de pegada, Brian Myers tiene más tiempo. Por ende, debe tener más palos musicales. Siendo real y sincero. Ahora, ustedes como público, yo lo pongo en la balanza. ¿Cuál? ¿Jay o Brian Myers? Por favor, todo el que vio este video, vote ahí debajo. ¿Jay Cortez o Brian Myers? Y ustedes dicen, Luis Nic, yo entiendo que Jay, yo entiendo que Brian. Para hacer la medición y ver cuál de los dos ustedes entienden. Tiene más talento. Se está basando en el talento lo que ustedes escuchan como artista. Ya como escritor y eso, habría que sentarse. Y que Brian diga también canciones que ha colaborado que no son de él. Y que quizás no sabemos. Porque debe haber alguna que lo haya hecho. Así que pendiente. Pero está picante y fogón. El movimiento de PR con Brian Myers y Jay Cortez. Pendientes al próximo video. Papá Radio.